Ahora nos encontramos en el Muelle de Carabuco, que recientemente ha sido nombrado como puerto de capitanía. Como podemos ver, desde este punto se extiende una gran distancia de playa, casi hasta el Cerro de Quilima o el Dragón Dormido. Todo esto puede ser explotado como un gran potencial turístico, similar al de Copacabana. Es muy importante concientizar a las personas que vienen a visitar este lugar que no echen basura, ya que lamentablemente afecta a la estética de este lindo Muelle. El Calvario es otro lugar para ser visitado. Al encontrarse en una ubicación privilegiada, es posible contemplar el puerto de Carabuco casi en su plenitud. También en este lugar se tiene la tradición de realizar ferias de Alacita cada 6 de agosto. Aquí, atacadas por un muy fuerte viento, hemos venido a mostrarles otro de los atractivos de este pueblo, la subida al Calvario. Desde el Calvario de Carabuco se puede ver una vista realmente hermosa del ya llamado Carabuco, cariñoso. Un grito de tierra, nueva vida. Desde la cima del Calvario de Carabuco se puede ver el Centro Educacional Don Bosco Mato Grosso. Este centro es un internado al cual asisten niños de todas las poblaciones del altiplano, incluso de la ciudad de La Paz. Estos niños aprenden diferentes labores masculinas, como por ejemplo la carpintería, la mecánica o la agricultura. Estos niños aprenden diferentes labores masculinas, como por ejemplo la agricultura. Si no, 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 no. Un atractivo urbano, por así decirlo, es el Jardín Botánico Folclórico. Aquí se puede observar el ingenio de los pobladores, quienes denominaron a los árboles con nombres curiosos que invitan a usar la imaginación. El Jardín Botánico Folclórico Ahora estamos en el Jardín Folclórico Botánico Nataniel Cuentas Paredes, que se encuentra justamente en Carabuco. Este jardín ha sido inaugurado en el año 1952 y se ha logrado mantener así de esta forma hasta el día de hoy. Ahora nos encontramos justamente al lado de la plaza principal de este Jardín Botánico. Podemos ver una interesante mesa de piedra construida por los lugareños. Además de este espacio, el Jardín Botánico presenta muchos lugares para el descanso, para que los visitantes puedan disfrutar de la tranquilidad y del aire puro. Es por eso que también se conocía este jardín como el paraíso dentro del alpiplano. Me encuentro sobre la formación que recibe el nombre del caballo. Es por eso que la calle que pasa debajo de esta formación tiene el nombre de El Paso del Caballo. Ahora estoy al lado de quien se lleva todas las miradas en este jardín, de la Super Birlocha. Miren qué interesante es este poste. Por acá realmente pasa mucha gente que va al norte de La Paz. Y entonces es un centro de convergencia para que muchos visitantes dentro del campo turístico vengan a visitarnos. Aquí el local de Ochoñuña les ofrece platos, variedad de platos. Especialmente criollos del lado de Iticaca. Invitamos a toda la gente, a todos los visitantes, a todos los turistas, pasajeros, vengan a visitarnos. El pueblo es cariñoso, como su nombre lo dice. Últimamente tenemos la reforma de los cuadros que están acá, coloniales. Tenemos aguas termales en las cuales usted venga a visitarnos para curar las enfermedades. Tenemos la playa que está en construcción. Hay un proyecto dentro del campo turístico en el cual se va a hacer una, diremos, un complejo. Donde todos podamos divertirnos y ver la belleza que hay en este pueblo. Estamos a pocos kilómetros de la Paz, son 160 kilómetros. El viaje se realiza en una hora y 50 minutos en particular. Sabemos que Carabuco no está muy visitado. Pero a través del programa que están ustedes viendo, ya se va a hacer conocer a nivel nacional. Como no podía ser de otra forma, en Carabuco la práctica del fútbol es algo cotidiano. En particular cobran importancia los campeonatos interfamiliares en donde participan oriundos de Carabuco diseminados en todo el país. Carabuco la práctica del fútbol es algo cotidiano. Una observación permanente por parte de los turistas extranjeros que llegan hasta Bolivia, atravesando el lago Titicaca desde el Perú, es que existe una ruta habitual de regreso hacia el oeste sin bordear el lago, en cuyo margen noreste se encuentra la población de Carabuco. Carabuco se sitúa a orillas del lago Titicaca, en la ruta que conduce hacia Puerto Acosta y por ende a la frontera natural con el Perú. Su ubicación estratégica permite apreciar una gran masa de agua del lago Titicaca, el lado peruano. Por tanto, un circuito de recorrido circundando el lago más alto del mundo y atravesando la población de Carabuco es sumamente necesario.